Miren el nuevo menú Este es el nuevo menú Cambiaron un poquito el orden de las cosas porque ahora la ropa está al principio La ropa estaba después de las armas Yo sigo sin tener una parabela No puedo andar ahí caminando como un pobre mortal ¿Estamos de acuerdo? Soy el héroe Soy el que tiene la ultramano Soy el dueño de la ultramano Necesito Necesito que me... Esto no va a funcionar ¿Puedo poner esto así? Así Los pegamos así Con cola loca Y ahora levantamos los dos y puente construido ¡Ah! ¡Qué bueno soy! ¡Qué buenazo que soy! ¿A poco no? ¡A poco no! Solamente me falta una parabela y estoy listo para ir a vencer a Ganon ¿Qué digo a Ganon? ¡A Ganondorf! ¿Será que este barquito? ¡Ah! ¡Mira! ¡Ahí está el men! Dejen voy a hablar con él a ver qué dice ¿Qué pasa mi chompis? ¿Cómo estás? Veo que sigues realizando tus labores con mucho cuidado Los creamos como ayudantes y siempre sentimos un enorme aprecio por ellos Parece mentira, pero parece mentira que todavía sigan cumpliendo sus funciones como si nada Me entristece pensar que todo su esfuerzo ya no sirva para nada ¡Ah! ¡Pobrecito! ¡Míralo! Está talando árboles Pobre cosita fea Fijo la mirada, me pongo en posición ¿Eh? Disculpa mis modales, estaba centrado en mi labor Que consiste en talar árboles para producir madera ¿Tú también vienes a talar? Ahora mismo, ¿no? Comprendo, disculpa No me va a dar el hacha Pero aquí hay una Mientras platicaba con él me percaté de que tenemos un hacha por este lado No dice hacha de piedra Dice hacha con piedra Madera Madera También se ocupa, también se ocupa Me gusta más ir de día, así que Voy a descansar hasta la mañana Disfrute su aventura, joven Mi mujer me lo regaló Y estoy jugando apenas Sí, ya vi Qué suerte tiene Parcarious tener a una mujer que le regale el The Legend Es que, mira, si tienes una mujer que te regale el Tears of the Kingdom Ahí es Pero mira, veo una piedrita ahí Como esa piedrita sea lo que yo creo que es Una semilla color, vale Me entrega su caquita A mis amigos y a mí nos gusta ocultarnos en todo tipo de lugares Sí, la cosa es como llegaron aquí En un lugar al que se supone que nadie ha llegado Seguimos avanzando Se supone que tengo que ir hacia allá Verde A ver, ¿le molesta si me llevo su arco? Arco, arco, ¿qué tiene usted que decir? Silencio, estoy tratando de cazar Ok No lo molesto entonces Pero le voy a dar unas lecciones Si quiere cazar, se caza sin ir ¡Ándale! 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 Justo en la chompa Golpes críticos Claro que sí Claro, así Así se caza Así es como se Así es como se hace O sea, la primera La fallé a propósito Para que no se sintiera mal el men Bueno, con las flechitas A la primera Claro que sí Lo humilló No se pase Escudo oxidado Espado oxidado Sí, sí, sí Y arco oxidado Espérenme Espérenme Ahorita los atiendo Primero lo primero Palo Este men Sacó Verde 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 Este de aquí está muerto Y este de aquí Verde Me dio un cabezazo No te sabes El movimiento secreto Del héroe Que doblega la oscuridad Mira, mira, mira Hay un arquero Allá arriba Ahora sí Se murió Siento como que ahora Las flechas tienen menos caída No es por nada Pero siento que Las flechas Ahora tienen menos caída De lo que tenían antes Siento yo No sé Igual ya estoy loco Ópalo Mira Las piedras preciosas También se encuentran Aquí arriba Un poquito de ópalo Farmeo Farmeo De flechas Muy bien Muy bien Retrasamos un momento Nuestra transmisión habitual Para averiguar Qué es eso que está allá Quiero ir con mi amigo ¿De qué habla? ¿Quién eres? ¿Qué? Es otro Kolok Chiquito Ay, qué mala suerte Perdí a mi amigo ¿Acaso puedes verme? Soy un Kolok Una criatura del bosque Recorro el mundo En compañía de mi amigo Men, se te das cuenta Que estás en el cielo, ¿no? ¿Cómo llegaste? O lo recorría Hasta que terminamos Cada uno por su lado A juzgar por esa señal De humo Me está esperando Así que debería ir A reunirme con él Cuanto antes Ay, pero estoy Tan cansadito No me puedo Ni mover Uy, no Pobrecita criatura Pobrecita criatura Tan cansadito Que está Mijito Tan chulo Vale, vamos a resolver esto Así Me gusta Me gusta Me agrada Me simpatiza Solo hay dos troncos No se puede levantar El pobre Míralo Quiero ir con mi amigo Pero ni siquiera Te puedes levantar Míralo Míralo Yo soy ese colo Ese colo, hermanos Soy yo Soy yo Un domingo Después de una carnita asada Yo soy ese colo Con cual Totalmente identificado Goti Aquí lo vieron Primero Conexión Así Ajá A ver Esto Yo creo que lo voy a poner así Ahí mero Qué bárbaro que somos Ahora Esto Lo ponemos aquí Porque de otra forma No está coordinado con el otro Entonces Qué maravillas De la ingeniería Van a salir muchos ingenieros Después de jugar The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Este juego va a hacer Que nazca una cantidad Enorme de ingenieros Ya verán El mundo se va a atascar De ingenieros Por todas partes Recuerden mis palabras Recuerdenlas muy bien Hola, Chuparrito Te está buscando tu amigo El Goldo Estoy esperando Pacientemente a mi amigo Creo que está por ahí Pero todavía no viene ¿Le habrá pasado algo? Pues no No, no, no No le pasó nada Solo está Goldo Solo está Goldo Y no se puede levantar Quiero ver si funciona con dos Permítame Un momento Verde Esto no va a funcionar Olvídenlo Se cancela todo Tanto trabajo para nada Se cancela todo Mejor voy a reciclar este Y ya estamos Más fácil Muchísimo Pero muchísimo Más fácil Pero Pero Esto Me lo tengo que llevar Sí o sí Esto lo voy a mandar Por delante Es como paquetería Eso es como paquetería Esto Lo pongo yo aquí Así Yo me subo en este Luego Este se atora Porque así no es Lo ponemos más para casito Ahora sí Me subo Y ahí vamos Despacio Despacito Con paciencia Lo vamos logrando esto Llegamos aquí Bajamos Sacamos este Le voy a quitar El gancho número 2 Y me voy a agarrar La parabela O la vela Mejor dicho La voy a poner Justo Aquí De este lado Al camino voy No puedo esperar Al camino voy Link El marinero en minifalda Solo en cine Link trae tanga ¿A poco sí? A ver No Trae boxers Trae boxers El link Vamos allá Llegamos allá Llegamos allá Eso es Oigan No me había dado cuenta Estoy muriéndome de hambre Y mi comida Aquí está Nos echamos Esta Porque si no Estoy corriendo peligro Uy mira Slime Estos también viven Aquí arriba ¿Pero qué les pasa? ¿Cómo llegan? ¿Cómo es que todas estas cosas llegaron? Y yo apenas Es la primera vez que vengo Gelatina chuchu Me encanta la manera En la que The Legend of Zelda Te meten problemas Para que Para que los resuelvas tú ¿Cómo va en el celdita? Yo ando cambiando Los joysticks A los joycons Dice El crash Verde No pues mucha suerte Con eso Vamos bien Este es el segundo santuario Que hacemos Y ahora Me alegra verte aquí Extiende la mano Y recibimos Un nuevo poder Acabo de llegar De que me perdí Varias cositas Varias cositas Muy importantes Pero no hay bronca Banda Si van llegando tarde Al directo Y todo Y no se quieren perder De nada Pueden ver el directo Regrabado O sea Cuando termine el stream El directo va a estar En el canal de Twitch En la sección de videos Lo pueden ver Otra vez Y todas las veces Que quieran Así que de eso No se preocupen Combinación Habilidad que permite Combinar un objeto Con el arma O escudo Que se haya equipado Para crear una nueva versión Si se deshace La combinación Se perderá el objeto Wow Acabas de adquirir El poder de la combinación Una de las habilidades Que pertenecieron A mi mano derecha Te permitirá combinar objetos Con tus armas O escudos Para que se Hagan más Potentes Bien Bien Agarra la espada Que se encuentra Más adelante Y trata de combinarla Con algún material Si logras Emplear La combinación Para atravesar El santuario En lo sucesivo El poder Te pertenecerá Vale Verde No vi A ver A ver Espada Espada ¿Esta espada ¿Qué? ¿Le pongo una piedra? Mandoble J ¿Qué? J Ah ya no le puedo Poner otro Bueno Me hubiera sido demasiado Bueno No puedo decirles Cuanto tiempo Esperé Cuanto soñé Con este momento No puedo decirles Cuanto tiempo Esperé Para tener Esta habilidad Ay Diosito No puedo creerme Lo que por fin Por fin Estoy con El Esta también es una piedra Ok Rompo este Rompo este Ah Aquí está Sabía yo que arriba De alguno de estos Había un cofre Porque si no Luego el Chris Me regaña Y me dice Epsi Se te pasó un cofre En el santuario Entonces Para que no me regaña El Chris Primero Lo primero ¿Qué es esto? Fruta Fruto Igneo Fruto que genera calor Al infundir daño Al cocinar Al sufrir daño Al cocinarlo Sus propiedades estimulantes Permiten ejecutar poderosos ataques Si las temperaturas son elevadas ¿Cómo? Al cocinarlo Sus propiedades estimulantes Permiten ejecutar poderosos ataques Si las temperaturas son elevadas O sea Tiene que hacer mucho calor Para que sirva ¿No? En pocas palabras A lo que me está diciendo Materiales Flecha Combinación Uno Dos Vale Lo entiendo Lo entiendo Ah mira Allá está Entonces saco flecha Combinación Y le pongo uno de estos chilorios Y en ese momento Y en ese momento La flecha se hará de fuego Pero Yo soy más inteligente que eso Entonces Para no desperdiciar uno de esos Pues simplemente hago esto Ya está Voila Así de fácil Así de fácil Así de rápido Así de sencillo Y no gastamos una de las frutitas Guardamos la frutita Para cuando realmente se ocupe Llave pequeña Muy bien Hemos conseguido la llave del santuario Creo yo Valió cada maldito segundo Esperar por el Zelda La verdad es que sí Hermano La verdad es que sí Te lo digo Llevamos una hora jugando The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Y en una hora Ya es mejor Que lo que hemos jugado En lo que va del año Ya es mejor Que todo Lo que hemos jugado En lo que va del año A ver Abrimos la puerta Creo que ahora Nos lo van a poner Más complicado Amigos Yo qué Pues usted Que me regaña Porque se me pasó Un cofre Enemigo Uy Enemigo Uy Que me la Y hace lo mismo Ellos tienen El mismo poder Que poseo yo No me la puedo creer Ahora sí Voy a ocupar Uno de estos Chilorios Mira 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 Se está quemando Se está quemando Se va a morir Quemadito Tingui lingui Tingui lingui Verde Sí llegó No me fallas Link Toma No sé Que nos va a morir Arco de golem Ah ya no me caben Cuerno de golem Brigada Potencia de ataque O sea que es una espada O como A ver Lo del arco Sí que me late Lo del arco Sí que me late Voy a tirar Uno de estos Voy a agarrar Este Que es un arco De golem Pedrusco Voy a tirar Uno de estos palos Me voy a llevar Este pedrusco Aquí hay un palo Un palo De madera Voy a ver Qué pasa Si la enciendo Porque se ve sospechoso Algo 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 Tenemos que poner En ese lugar No sé exactamente Qué Pero pinta Como que Algo tenemos Que colocar Ahí Aquí hay frutitos Pues no amigos Me vieron la cara Yo pensé Que acababa De descubrir Algo Acá bien pro Pero creo Que acabo De quedar Payaso Creo que si no era Sí yo también Creo lo mismo Recibe Felicitaciones Vale Nos dan El nuevo El nuevo orbe Nos brincamos La cinemática De cómo te dan el orbe Al cabo Ya vimos Cómo es que te lo dan Que el orbe luminoso Te conceda fuerza Gracias Que la fuerza Lo acompañe señor A ver Ya está este santuario Me hablan Acabo de entregarte Algo que se me había olvidado Te ruego Que lo aceptes Tengo que entregarte Algo que se me había olvidado Creo Acabo Dije Y eso Qué es Batería Dispositivo Que te entregó Un golem Se acopla Al cinturón Para que sea Más fácil De transportar El objeto Que te di Es una batería La vas a necesitar Para poder Emplear Artefactos Sonan Propios de estas tierras Ok De todos modos Me temo Que aquí mismo No hallarás ninguno Ah bueno Habla con el golem Que se encuentra Después de atravesar La cueva Que está más adelante Podrá explicarte Los conceptos básicos Sobre su funcionamiento Confío Que sabrás Aprovechar la batería Que te he proporcionado Vale Por lo que nos mostró Nintendo En el trailer Y en la demo Y todo eso Me hago una idea De qué es lo que puedo hacer Me hago una idea De qué es lo que puedo hacer Utilizando eso Ya veremos Si estoy en lo correcto Pero por cualquier cosa Vamos de todos modos A donde me dijo El compa este A ver qué encontramos Mira Le pegan también A los A los slaincitos Dele Verde No la tengo Adiós Oye Si le aumenta muchísimo La durabilidad De una piedra Ponerle una piedra A un A un arma Quieras o no Si le Ah Es que tengo El poder equivocado Voy a agarrar Unas luciérnagas Por si se ofrecen Ándale Este me entra ahí Una cosa No estés gritando Verde De dos lo maté Se quema Se quema el escudo Se quema el escudo Vale Lo rescaté todo Lo rescaté Verde Ya se fue todo A la verdura Ok 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 Aquí todo bien Allá veo un cofre La larva está tan larga Que atraviesa el piso Ya Un super palote Hoja de recluta Ok La tengo que reemplazar Oh Ya puedes reemplazar Directamente Desde aquí Maravilla Puedes reemplazar Directamente Desde ahí Ya no tienes que Volver a abrir el cofre Primero entrar al menú Tirar el arma Que no quieres Y luego Volver a abrir el cofre Para No, no, no Desde ahí mismo Es mucho mejor El sistema que acaban de agregar Nuevo lugar El menú Tan solo para seleccionar Las habilidades Me gusta mucho más Semilla luminosa Al recibir algún tipo De impacto Echa raíces Y florece al instante Iluminando Tenuemente Los alrededores Es una nueva planta Muy interesante Debo decir Las alas De De Kisi Salecita También Para la cocina Me va a servir ¿Qué lugar es este? Veo algo ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Enemigo, ¿no? Eso no puede ser amigo Eso que está ahí No puede ser amigo Definitivamente Ahí Dios Bastante escurridizo Debo decir Verde, Niyani Porque tengo un palote Ándele 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 ¿Qué es esto? Emblema De fantasma Emblema De fantasma Extraño que esté Al que dejó Atrás un fantasma El misterioso Ser que habita En cuevas Emite un ligero Brillo A su lado Y Al verlo Te dan ganas De conseguir más Pues si usted lo dice Yo le creo Ámbar Ah caray Este ámbar Se ve muy diferente Al que conseguimos En las tierras inferiores Muy diferente Al ámbar Que yo conozco Me le cambiaron la forma Pedernal Rubí Dicen que alberga El poder del fuego Gran semilla luminosa Al recibir un impacto Sacar raíces Brota Blablabla Con fuerza Ilumina con fuerza Los alrededores O sea este echa más luz Que el otro Viene Kizzy Viene Kizzy Viene Kizzy A los dos De uno El ojito de Kizzy Ojo Ojo con el ojo Porque Porque según La demo de Nintendo Con el ojo Haces flechas rastreadoras Ah Por fin No voy a estar desnudo Gracias Camisama Menos mal Que bueno que si viene Por la cueva Que bueno que le hice caso al men Y viene por la cueva Mira aquí hay alguien Ah pues es el mismo men de siempre Primero creamos los golems ayudantes Y luego vinieron el resto Con sus diversas responsabilidades Los cocineros Los constructores Ahora existen golems de todo tipo En algunos casos Llegaron a adquirir un conocimiento Incluso mayor Que el nuestro Sobre ciertos aspectos De ese modo Pudimos aprender mucho A través de ellos Te aconsejo Que escuches siempre Sus sabias palabras Podrían Revelarte Muchas cosas Que desconoces Pues de momento La verdad no De momento La verdad no Todo está normal Todo tranquis Todo tranquis Que onda mi siga Como estas Bienvenido al directo Del día de hoy hermano Bienvenido Llegas a la hora del super palote Como debe de ser Esos no los puedo agarrar Pero estos Estos si que los puedo agarrar Entonces gracias a esto Podemos hacer Me pregunto si está colocado En la dirección correcta Como sea Estamos a punto De averiguarlo Lo ponemos aquí Me subo Y luego Hago esto Increíble Increíble Amigos Me voy a divertir mucho Me voy a divertir Como no tienen una idea De verdad Y si les vuelvo a pegar Se apagan Claro Y se empieza a recargar La batería Automáticamente El cofre Si que me puede ser Así que Vamos a cambiar De arma Toma 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 Ay Dios Ah pero este no pega Este nada más avienta Ok Solo me avienta No me hace gran cosa Realmente Eso si aguanta mucho A ver ya está Y abrimos cofre A ver si hay algo bueno Somos un sueño Podría ser eh No le puedo poner Esto O solo que lo tenga que tirar Sabes A ver esperen Descartar Y le incremento No si Mucho mejor Muchísimo Muchísimo mejor Le incremento A comparación del otro Este le incremento Muchísimo A ver voy a poner Este carrito aquí Voy a poner Doble carrito Doble carrito ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Yolo? Porque puedo Doble carrito Por si se ofrece Uno nunca sabe Y luego A este carrito Vamos a poner Esto Así Me acabo de construir Me acabo de construir Mi propio Ferrari Acabo de construirme Mi propio Ferrari Anda Ándale No veo nada No veo nada No veo nada Verde Espérense Hay que No pues no se puede Abrir paso aquí No podemos abrirnos Paso de este lado Hola Cero golem ¿Cómo está? Esta cueva Está particularmente Oscura Si quieres acceder A la mina Necesitarás Alumbrar el camino De algún modo Dispones de alguna Semilla luminosa Gracias por el tip Gracias por el tip Me imagino Tengo Tengo Una idea Pequeñita De cómo se puede Hacer esto Pero Necesito un palo Necesito un palo Necesito un palo Mira Esto Así Luego esto Así Ah Esto no se separa Verde ¿Cómo se puede Descartar Ordenar Es una pena Muy grande Pero Si no se le puede Poner a ese Tal vez a esta espada Si se Se que se le pueda poner Le voy a poner Una de las grandes ¿No? ¿Cómo se hace esto? Déjenla Golpeo Ahí está ¡No! Mi intención Era que Se quedara como Una antorchita Pero creo que no lo Creo que no lo hice Muy bien Que digamos Son Son Sonanio ¡Órale! Este es nuevo Sonanio Mineral al que se le pueden Dar muchos usos Las gentes De la antigüedad Aprovechaban la energía Que alberga Y también La refinaban Para fabricar Armas y armaduras Me lo llevo Me lo super llevo Claro que sí Ándale perro Se murió Se murió Se murió Ahora sí Ahora sí Se murió Ya tenemos Otro fantasma Me lo quiero llevar Como antorchita Pero creo que O al menos Empiezo a sospechar Que así es No No es tan fuerte Como una roca Grande Pero Funciona Sonanio Que sirve Para hacer armaduras ¿Le importa Si me llevo Su sonanio Señor Oh cielos Necesito refinar Ese sonanio Podrías Podría un problema Para mí Supondría un problema Para mí Si te lo llevaras Sonanio Oh Desconoces Que es Sonanio Un mineral especial Que se extrae De las extrañas De las entrañas De la tierra En esta isla Puede excavarse Cierta cantidad Más únicamente En cuevas Nuestra civilización Prosperó Al refinarlo Para transformarlo En todo tipo De materiales Sí El refinado Consiste En En fundir Sonanio En un horno Y procesarlo Para convertirlo En materiales útiles Ahora que lo menciono Los materiales refinados Estarán listos Muy pronto Aguarda un momento Te lo ruego Me van a dar algo Me van a dar algo Ojo Disculpa A la espera Te explicaré Cuáles son los materiales Que se obtienen Tras el proceso De refinado Las esferas energéticas Proporcionan La potencia necesaria Para que funcionen Los artefactos Sonan Los cristales energéticos Albergan Esa misma energía En estado sólido Por así decirlo El proceso De transformación Del sonanio En materiales Que cuentan Con otras propiedades Es el refinado Ok Esferas energéticas Al emplear las esferas Pueden recargar Tu batería Cristales energéticos Albergan esferas energéticas Sonan En estado sólido Por así decirlo Su principal uso Es como material Para baterías He dispuesto Los materiales Procesados En el estante De aquí al lado Puedes echarles Un vistazo Tranquilamente Pero la pregunta es ¿Me los puedo llevar? No No me los puedo llevar Banda Se los compro Eso si puedo Eso si puedo Comprárselos Si puedo ¿Cuántos tengo? No tengo ninguno De estos De estos de aquí Si tengo Muchos Así que Creo Creo que le voy a comprar Unos de estos ¿Cuántos le compro? Unos cinco ¿No? La mitad de mis sonanios Me los gasto En cinco de estos De momento No sé Para qué son Pero para algo Me han de servir Eso estoy De eso estoy Completamente seguro Luz Vale Personania ¿Ven por qué Es importante? De todas formas Puedo Conseguir más Y si eso Me sirve Para hacer baterías Supongo que El objeto Que me dio Llevaba solo uno Si a ese objeto Le pongo más baterías Puedo hacer que las cosas Duren más Lo siento Es misonanio Soy un ratero Banda Soy un Bill ratero ¿Qué es esto? Por favor No toques eso ¿Por qué no? ¿Acaso olvidaste Las cápsulas? ¿Qué cápsulas? Veo que olvidaste Las cápsulas O quizás No sabes lo que son En cualquier caso Te lo explicaré Son artefactos Son al que se han Almacenado Para poder transportarlos Como como A ver Son artefactos Son al que se han Almacenado Para poder Transportarlos Como parece Que no tienes ninguna Te prestaré algunas Que me sobran Turbina por 3 Lo que te di son Turbinas Y podrás sacarlas De las cápsulas Si necesitas Oh es para que puedas Llevar de estas cosas A donde tú quieras Yo pensé que te las Las encontrabas Y las podías usar Ahí Pero no Te las puedes llevar A donde tú quieras No pero créémelo Si necesitas generar viento En cualquier momento Hay una gran variedad De artefactos Son al por lo que Resultan de utilidad No Y recuerda también Que no podrás Volver a guardar Las cápsulas Que saques De la alforja Ok No se podrán Volver a guardar O sea Si utilizo uno Es de un solo uso Y ya Es lo que me está diciendo Si no Lo que me dicen Es que son de un solo uso Ah yo pensé Que me las podía llevar Y usarlas Como quisiera Cuando quisiera De la forma Que quisiera Pero no A veces la gente Te ilusiona Y luego descubres Dices tú Ah que buena persona Pero después descubres Que no es cierto Las puedo sacar Desde acá Si mira Ok Y luego este Lo pones Aquí Y luego Venimos acá Y Moco Allá vamos Despacito Tranquilamente Profesionalmente Todo debe de ser Admirando el paisaje Cuando me voy a bajar En que momento Puedo regresar A mi tierra Digo Esta muy bonito Todo aquí arriba Pero Cuando voy a poder Regresar a mi rancho Extraño a mi casa Que tristeza Ay mira Aquí se compran Ok ¿Qué me dio? Igneocéfalo Igneocéfalo Artefacto Sonar Que lanza Una potente Llamarada Originalmente Servía Para defenderse De monstruos ¿Cómo? No me digas Que me da uno Diferente Cada vez Que meto Uno de estos No me digas Que me da uno Diferente Cada vez Si No manches Ah caray Escucho un colo ¿Otra vez el goldito? ¿Qué te pasa? Quiero ir con mi amigo Pues que no habías ido A juzgar por esa señal De humo Me está esperando Así que debería Ir a reunirme Con él Cuanto antes Ay Pero estoy Tan cansadito Lleva la frega Me Oh ¿Qué me estás diciendo? No me lo creo A ver Vale 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 Tírenlo al vacío Ah pobrecito ¿Cómo crees? Yo sería incapaz De agarrar a este gordito Y dejarlo caer por el vacío ¿Tú crees que yo sería? ¿Qué estás haciendo Epsilon? No sé Déjenme ver No me había dado cuenta yo De que aquí hay un carrito La ponemos justo Agarramos a este goldito De haber sabido Que se podía agarrar Verde Ya se fue sin mi ¿Verdad? Déjate llevo Déjate llevo Déjate llevo Aquí está Gracias por traer de vuelta A mi amigo Quédate esto a cambio Pofa No es nada Del otro mundo Pero Ahora mismo No tengo nada más encima Dos semillas Kolog Ven Tengo que ir a buscar A los otros Tengo que ir a buscar A los otros dos Por acá justamente Lo ponemos ahí ¿Qué es esto? Es otro carro Hay muchos carros aquí Por si no lo logras Con uno Supongo Supongo que ¡Ay Dios! ¡Que esto está roto! ¡Esto está roto! ¡No! Pequeña falla de cálculo Esto nos va a servir Para lanzar flechas gélidas Me lo voy a super llevar Claro que sí Ahora Venimos con este men A ver qué tiene que decirnos Parece que los golems Reclutas y brigadas Defienden el jardín del tiempo Con total lealtad Lamento enormemente Que ahora sean una amenaza Para Teeling Pero debes comprender Que si queríamos Defendernos De posibles invasores Necesitábamos tropas Sí, no se apure Yo entiendo Tengo el presentimiento De que ese dragón Que va volando por allá Es el cuarto dragón ¿Lo ven? Sí lo ven, ¿no? Uy, ¿qué es ese sonido? ¿Es la campana De la que habla El señor ese? ¡Eh! ¿Estas son? ¡No! 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 Vuelve la flor bomba Banda ¡Vuelve La flor bomba A The Legend of Zelda No me la... ¿Puedo combinarla Con un arma? Pues supongo que sí Todos los objetos Absolutamente Cualquier objeto de estos Se lo puedo poner a un arma Estoy casi seguro De que también Se le puede poner Una flecha, banda Digo, una turbina Un ventilador De esos Cuidado con esa cosa Porque no creo Que la pueda matar Cuidado, cuidado ¿Qué es eso? No le hice nada De daño, ¿vieron? Le dimos Con una flecha explosiva Y apenas Y se inmutó La cosa Ay Dios Aquí hay otra Ándele ¡Ah! Así se mata Así se mata Esto Vale Ya Ya, ya, ya Ya vimos Cómo se mata Tiene que abrir El hocico Y luego Ya que lo abre Vale Con razón No le hice nada Su punto débil Está dentro ¿Qué sueltas? Apropiame algo Lanza oxidada Ok Para recuperar El arma Que me quitó Gastrolito De like like Pecular piedra esférica Que proviene De un like like Se dice que Este fluido Corporal cristalizado Es un ingrediente Estupendo Para hacer elixirs ¿Cómo se le ocurre A Link Patear el cofre Un cofre de metal Con sandalias Hazme el favor Ignocéfalo Ok Tenemos otra De estas cabezas Ya casi llegamos Al santuario Estamos cada vez Más cerca Ya lo huelo Puedo hueler Los poderes Puedo hueler Los poderes Que me esperan Allá arriba Ay Es hielo No puede ser ¿Cómo subo entonces? Vamos a ver Si el ingenio Epsiliano ¿En serio Todo esto Puedo hacer? Si esto funciona No Es que soy una cosa Soy una cosa Pero bárbara De verdad De verdad Llevamos Dos horas jugando Y ya me divertí Más que Con Es que Men Juego del año Juego del año ¿Qué te digo? Este juego Va a ganar El premio Al juego del año De mi se acuerdan A menos que nos salgan Con una enorme sorpresa Que lo dudo mucho Pero esto va Pero corriendo Para ganar El game of the year En serio Ya se me apareció El fantasma otra vez Me alegra A verte aquí Extiende la mano Ahora me van a dar Otro poder Después de esto Si no me equivoco Ya no quedan más santuarios En este lugar Entonces Tendrían que cambiarme De sitio ¿No? Supongo Porque ya tenemos Básicamente Explorado todo el mapa Infiltración Infiltración El poder El poder te pertenecerá El poder te pertenecerá Primero lo primero El cofre Hacha de piedra Que bueno Porque ya se me había roto La mía Ascendemos de nuevo Ahí hay un men No Tenemos un nuevo arco Tenemos otros materiales Para poder fabricar Más armas Este es un puente Ah caray Ok Ok Ahora aquí Subimos Me encanta esta habilidad Brother Me encanta esta habilidad ¿Dónde estuviste Toda mi vida Habilidad Cita Cruzamos así Aquí viene La parte Oh Se mueve Se mueve Ya está Mira Rápido Fácil Rápido Sencillo Una habilidad Bastante útil Que nos va a servir Para resolver Bastantes puzzles Supongo yo Recibe felicitaciones Por haber llegado Al corazón Del santuario Nos dan La luz Que purifica El mal Y ya tenemos Las tres luces Que necesitábamos Para seguir avanzando Ahora Saliendo del santuario ¿Qué? Ah Tengo que ir al templo Que es verdad Tengo que volver Al templo del tiempo Del tiempo Ya tenemos Las tres orbes De luz Ahora tenemos Que volver Al templo del tiempo Porque se supone Que ya tenemos El poder para abrirlo Y está a punto De decírmelo Veo que volviste Al brazo Parte de sus Poderes Originales Ahora si Ya debes Poder abrir La puerta Del templo Del tiempo Ok Y en mi Nintendo OLED De Tears of the Kingdom Usted ya está Presumiendo Usted ya está Presumiendo Y eso no se vale Todavía Aún falta Spider-Man 2 Mira No se vale En todo No se na itaire No se roots Ya está Nos ambos